Hola, bienvenidos a Si es 2024, donde vamos a explorar todo lo último en tecnología de pantallas, robótica, inteligencia artificial, productos, servicios. Ya hice todo un video de Samsung y sus cosas nuevas, como la teletransparente, que está impresionante. Pero hoy vamos a explorar todo lo demás. Es un océano de cosas nuevas de tecnología y el pico de la industria. Voy a intentar traerte todo lo más interesante, así que vamos a empezar. Acompáñame. Y esto de aquí es el booth de Sony. Siempre tienen un lugar muy grande. Anunciaron el nuevo juego de The Last of Us Parte 2 Remastered. Unos nuevos colores para el PlayStation Slim que se ven muy bien. Y mucha tecnología de cine. Tienen acá la pantalla esta, donde grabaron más o menos The Mandalorian, con ese estilo donde graban, en vez de grabar con pantallas verdes, ahora graban con pantallas literalmente atrás, con todos los entornos, para que los actores se sientan más en la película. Y ahora tienen un booth completo de Afila. Esta es la marca de autos eléctricos y autónomos de Sony en colaboración con Honda. Lo anunciaron el año pasado, pero era como más concepto y ahora ya está mucho más robusto. Tienen un par de los autos aquí. Están bien interesantes lo que están haciendo. O sea, tiene pantallas todo por enfrente para el piloto y copiloto. Pantallas en la parte de atrás. Tiene hasta una pantalla en la parte de enfrente. No estoy seguro para qué es, pero se ve bien moderno el auto. Y lo que anunciaron nuevo es la fecha. Ahora en 2025 van a dar un poquito más de especificaciones y van a empezar las preórdenes. Y deberíamos de ver este auto de Sony en las calles en 2026. Y Ugreen ha estado creciendo muchísimo. Ahora los veo por todos lados. Si tienen un booth aquí grandote, anunciaron cargadores para autos y un NAS para tu disco duro y cosas. O sea, han estado creciendo bastante. Y esto es Eureka Park, donde se encuentran las cosas como más diferentes de lo más interesante, tecnología con hologramas. Me voy a parar allá y aquí se va a ver mi proyección en tiempo real. Tiene aplicaciones para distancia, videollamadas y cosas. Vean esto. Esa es nuestra toma glamorosa. Lo mismo dije el año pasado, pero estas sillas me recuerdan mucho a WALL-E. Estar descansando con una pantalla enfrente hay que tener cuidado o vamos a acabar todos obesos. TCL tiene algo interesante que me llamó la atención. Es un estilo de pantalla nuevo que es entre un Kindle y una pantalla normal. O sea, un Kindle se siente más como papel y no te lastima tanto los ojos, pero no tiene la fluidez de una pantalla ni los colores. Entonces, esto de Next Paper de TCL es una tecnología muy padre. Se siente el tacto un poquito más como papel, casi como Kindle. Y tiene todas las animaciones reales como teléfonos. Es una buena combinación, especialmente para no lastimar tus ojos. Está muy interesante ver si lo adoptan más tecnologías. Y algo que ya me di cuenta que es muy normal en sí es tener cosas bien exóticas que son conceptos como esto. Esto es un auto volador. Básicamente es un carro con hélices de dron en la parte de arriba y el concepto es literalmente volar. Ahora, por más impresionante que se vea esto, no lo vamos a ver pronto, no lo vamos a ver en 5 años. Tal vez en 10 años, pero esta empresa tiene todo el concepto acá de cómo hacer el carro volador modular. Y por si te has preguntado cómo se ve el futuro de la construcción, aquí está. Eléctrico, sustentable, con más poder y parece un dinosaurio esta cosa. Parece el futuro. Está impresionante. Está muy cool. Las llantas, o sea, todo demasiado futurista, güey. Me encanta ese tipo de cosas. Y aquí tenemos este concepto de Mercedes. A las empresas como que les gusta presumir conceptos. Seguramente no los vamos a ver nunca o en muchos años, pero está muy bonito. Me encantó todos los detalles y el estilo que está como futurista, pero no tan futurista. O sea, más como futurista, realista, que sí me la creo algún día ver este auto. Está muy bonito. Por aquí atrás está Bluetti. Ellos me mandaron una vez un generador de electricidad que podía recargar con paneles solares y funcionaba muy chido. La innovación es que ahora tienen unos modelos con IP65 para ser resistentes al agua y al polvo. Pero para mí de lo más interesante es esto por acá que ganó premios. El Time Best Inventions del 2023. Este es de los productos más importantes de CES este año. Y es un carrito con paneles solares que se mueve automáticamente para agarrar la mejor energía posible y ser lo más eficiente posible en cuanto a regeneración de energía del sol. Porque cuando tú pones paneles solares se hace más ineficiente porque se mueve el sol. Este carrito automáticamente detecta dónde está, gira los paneles y físicamente se mueve en el espacio para optimizar toda la energía. Está muy cool y por eso ganó el premio este año. Y una de las cosas no tan vistosas pero bien interesantes es esta tecnología que es para hacerte una prueba de esperma. A ver si tu contenido de esperma está saludable o no. Y lo puedes hacer todo desde tu casa. Utiliza un clip que pones en la cámara de tu teléfono. Y funciona como un microscopio. Le pones una pequeña muestra y ahí te dice qué tanto tienes y lo analiza con inteligencia artificial. Es básicamente esto que está aquí. Este es lo que pones directamente en tu iPhone y así lo puedes analizar. Está bien interesante. Esta empresa hace visores de realidad aumentada y virtual. Pero tía, su modelo nuevo está curiosamente parecido a algo que ya conocemos. Este es su nuevo visor. Creo que vamos a empezar a ver lo que está sucediendo con el iPhone. Que se empiezan a copiar las empresas de diseños. Sí, 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 sí. Le echaron muchas ganas para que parezca. Pero se siente y los materiales nada que ver. Seguramente tampoco está tan bueno. Este es el nuevo Project Esther de Razer. Es un concepto muy divertido que aún no está a la venta, pero estaremos pronto. Donde tú compras una colchoneta que pones sobre tu silla y vibra en diferentes espacios dependiendo de qué está sucediendo en el juego. Entonces me senté ahorita y lo estuve probando. Cuando te disparan de un lado, se siente la vibración de un lado y del otro. Y dependiendo del tamaño de las explosiones, se siente también. Y es como agregar otro nivel de inmersión a los videojuegos en un producto sencillo, como un colchón. Se conecta a la computadora y así funciona. Está muy padre. Bien hecho, Razer. Ok. Esto de aquí atrás de los zapatos motorizados es lo más divertido que he probado en sillas. Los había visto hace un par de años que se hicieron virales. Es básicamente zapatos para caminar más rápido. Agregan motores y las llantitas y puedes caminar el doble de rápido con la misma energía, que está bien interesante. Se me hicieron pesados, fue lo único. Pero dicen que ya están el modelo 2 por salir, que son mucho más livianos y se pueden utilizar adentro. Pero está muy chido ese demo de andar ahí caminando y la experiencia. Aquí está el booth de Google también. Ahí está. Google siempre tiene su booth afuera, pero las filas están larguísimas y la verdad no sacaron nada nuevo, muy grande. Más que un par de actualizaciones de software, entonces me lo voy a saltar por esta vez, pero se ve muy padre su booth. Especialmente el monito este de Android enorme. Está muy chido. ¡Qué chingón! Este es un deporte con drones. Ok, entonces están peleando el equipo rojo contra el equipo azul. A ver quién puede meter gol primero. Y están chocando y está bien divertido. Nuevo deporte tecnológico. Vean a todas las personas que están viendo esto. Esto de aquí es Anker. Y hay algo bien interesante pasando en el mundo de accesorios de iPhone. Ya he platicado bastante de Qi2, el nuevo estándar mundial. Pero Anker, una de las empresas más reconocidas en hacer cargadores, su nueva línea de Mac Go, todo está certificado con Qi2, que es magnético y con carga rápida de 15 watts. Apple ya anunció que el iPhone 3 en adelante tiene soporte para Qi2. Lo interesante es que toda su mercadotecnia no tiene el certificado de Made for MagSafe. Solamente dice ahí en las plataformas Made for Apple Watch. ¿Por qué? Porque ya no necesitan el certificado de Made for MagSafe. Sí ya tiene imanes y ya tiene carga rápida de 15 watts, el Qi2. Y seguramente se ahorran dinero por no tener el certificado de Made for MagSafe. Yo espero, al igual que Anker, que muchas empresas van a adoptar el Qi2. Y ya no vamos a ver mucho el Made for MagSafe. Quizá hasta que Apple mejore o saque un MagSafe 2. Y esto de aquí es Airpods Art Skin, tatuajes para tus Airpods. Son básicamente calcomanías, pero lo hacen de una manera muy padre, donde ya viene prefabricado un plástico. Solamente colocas el Airpods y lo cierras y se aplica la calcomanía que tú quieras. Entonces así puedes personalizar. Ya que todos tienen los mismos Airpods, están intentando como hacer este trend de tener dibujos u otras cosas en los Airpods. No sé, está interesante. Yo nunca lo había visto. ¿Pondrías calcomanías en tus Airpods o no? Ya acabamos. Estoy muerto. Ya se hizo de noche afuera. Ya nos están corriendo a todos. Pero grabé todo lo que pude. Espero hayas disfrutado lo último en tecnología. Vi cosas bien interesantes. Para mí venir a este show también me eleva un poquito la mente sobre el futuro, qué va a pasar y tecnología práctica que puedes ver y sentir. Muchos son conceptos que vamos a ver en un par de años, pero es bien interesante poder ver todo lo que está haciendo todo el mundo llevando la humanidad hacia adelante con tecnología. Gracias a Samsung por invitarme. Estuve bien divertido. Y gracias al CES por seguir haciendo este show. Gracias a ti por acompañarme y nos vemos a la próxima. Peace.